Se me ha olvidado decirles que también en el área rural, me dicen que eso es a la vía hacia Caracol, se llevaron de la finca, creo que es Balbuena, algo así la finca, de propiedad del señor Otorino, lo monaco, se robaron 19 búfalas y un búfalo. Y la verdad pues han hecho un llamado a la comunidad, que si lo han visto, para que los denuncien o para que den información, o sea que sigue el robo de ganado, el robo de animales en el área rural del municipio de Arauca, a pesar de ese golpe que le dieron a esta banda delincuencial en la vereda Clarinetero. Seis de la mañana, 20 minutos, y una que se ha pronunciado sobre esta situación de inseguridad que se viene presentando en la capital y en el departamento de Arauca, es la diputada Mercedes Rincón. Dice que, ¿ya hasta cuándo los araucanos van a seguir viviendo esta situación? Le ha hecho un llamado a las autoridades, a la Policía Nacional, que es la encargada de la seguridad ciudadana. Ha hecho un llamado que, ¿por qué no salen a patrullar en conjunto, tanto ejército, infantería y marina? Sobre todo en este proceso electoral que se avecina, deberían de haber patrullajes en diferentes calles de la ciudad, pero no, no se ve, no se ve, también que las cámaras de seguridad algunas no funcionan. ¿Qué está pasando? Esto, la verdad, que está preocupando a todos los habitantes de Arauca y que el próximo gobernador y alcalde tiene una gran tarea, a ver qué pasa con esas cámaras de seguridad, si funcionan, no funcionan, o una cantidad de recursos que se invierten en todas las administraciones, pero que estas cámaras duran poquito tiempo, una semana y ya, y se dañaron y no hay cómo hacerle mantenimiento. Entonces, que los alcaldes y el gobernador tienen que proyectarse, tienen que planificar, dejar recursos para hacerle mantenimiento a estas cámaras, porque si no es como echarle arena al río Arauca, es un saco roto, se las lleva y así. Ponen cámaras nuevas, pero luego no hay con qué más hacerle mantenimiento, pues estas cámaras se deterioran. Vea, en toda la alcaldía hay una cámara de seguridad, hay una cámara de seguridad en toda la entrada, en el balconcito que está en el despacho abajo, hay una cámara de seguridad y tiene un avispero grandísimo, o sea, el avispero es más grande que la cámara de seguridad. ¿Cómo es posible que no se le va a poder hacer mantenimiento en la alcaldía a una cámara de estas de seguridad? Si no le hacen ahí en la alcaldía, ¿cómo le van a hacer a las otras que están en las calles? La diputada Mercedes Rincón Espinel habla sobre la situación de inseguridad que se está viviendo en los diferentes cascos urbanos de la capital de Arauca y sobre todo también de los demás municipios que conforman el departamento de Arauca. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios. efectivamente en los últimos meses se ha agudizado el tema de todo lo que tiene que ver con los robos en el departamento, en el municipio de Arauca. Por eso estamos haciéndole un llamado al comandante de la policía para que refuercen el trabajo que se debe hacer y los patrullajes conjuntos que se deben hacer en horas de la noche. Hoy la gente en Arauca no aguanta más esa ola de robos que está sucediendo porque no se salva nadie. Es justamente el tema de seguridad uno de los temas más sentidos por las comunidades, pero ¿qué se ha hecho, por ejemplo, desde la Asamblea Tartamental? Bueno, consideramos que se le ha manifestado al coronel de la policía, por supuesto al gobernador y al secretario de gobierno que en los consejos de seguridad se revise ese tema y ojalá se pueda invitar a un consejo ampliado de seguridad a las personas más afectadas, en este caso las empresas, los comerciantes que hoy sienten que realmente los han dejado solos en el tema de seguridad. El hecho que en horas nocturnas, en pleno centro de la capital araucana, se presenten hurtos, ¿hace falta más compromiso de las autoridades, diputadas, ustedes que han estado atentos a hablar precisamente con ellos? ¿Qué decir sobre esta situación tan compleja que viene afectando a tantas familias y a tantos pequeños empresarios de Arauca? Nosotros hemos manifestado desde la Asamblea Departamental siempre la importancia que hay de los patrullajes conjuntos entre ejército y policía. Sabemos que la seguridad le corresponde por supuesto a la policía, pero uno lo que no ve es precisamente en la calle a la fuerza pública. El llamado que les estamos haciendo es que la fuerza pública debe estar en los diferentes sectores donde la gente sienta una percepción de seguridad y no, como se dice en las estadísticas cuando vienen acá, que realmente todo está bien, y uno lo que ve es que cada día empeora la seguridad del municipio de Arauca. Diputada, ¿preocupa que las cámaras de seguridad no funcionan? Prácticamente los habitantes buscan la manera ellos mismos de tener cámaras de seguridad en diferentes establecimientos y viviendas. Bueno, desde aquí le hacemos un llamado por supuesto al alcalde de Arauca, que es la primera autoridad del municipio en cabeza de su secretario para que en el menor tiempo posible haga un consejo de seguridad y revisen con la fuerza pública cuáles son las medidas que se deben tomar y realmente cuántas cámaras están funcionando y por parte del fondo de seguridad revisar de qué manera las que hoy no funcionan se arreglen en el menor tiempo posible porque viene también la temporada dicembrina que sin duda va a aumentar el tema de los robos en el municipio de Arauca. Mercedes Rincón, diputada del departamento de Arauca, hablando del tema de inseguridad que se está presentando en toda esta región del país y le ha hecho un llamado a los actuales alcaldes, gobernador, para que tomen cartas en el asunto, también a las autoridades, policía, ejército, infantería marina para que puedan contrarrestar a estos delincuentes que diario vienen azotando a la comunidad del departamento de Arauca.